parece que llegó el momento maria tienes dolores llegó el momento que ya hay dolores y eso significa que pues ya hay que irse al hospital tía sí ya ahorita me la voy a llevar porque es lo que me dijeron que luego que empezara con dolorcitos o alguna señita que luego me fuera yo para el hospital pues está bien pues yo las voy a acompañar las acompaño nos vamos rápido está bien si me acompaña la hora esperada donde pues una pequeña ya va a venir a este mundo los lugares donde está uno de regreso abuelita lupe pues no se encuentra aún así pues ahorita ya voy a hacer el cambio de colchón en un vídeo anterior vimos que mari pues duerme pues en una camita que es de pura madera el colchón ya por aquí lo tengo de hecho pues ellas no están pero mientras pues ya me voy a adelantar esta es su cama y la cual pues abajo pues abajo hay pura madera y en esta camita en la cual pues es algo incómodo totalmente para ella pues ya hacemos el cambio de una vez colchón nuevo pues a mar y a la abuelita les hacen falta muchas cosas y por algo se está iniciando ahorita pues ya ya con algo pues más cómodo para mar y ahí tenemos si el colchón nuevo ahí vienen de regreso mar y la tía lupe alguna pequeña lo más seguro es que pues ya se fueron a caminar muchísimas gracias que me trajeron su colchón para mi nena y muchas gracias que dios me los bendiga y me llevé a mi niña a caminar un poco porque pues ya está en días de estos de que ya se va a aliviar dice y ahorita pues la verdad llego y mire con qué sorpresa me encuentro aquí mil gracias a usted y a todos los que nos han ayudado porque la verdad no sé de qué forma agradecerle su ayuda y su apoyo de ustedes la sorpresa pues acaba de colocar tía lupe pues ya ahí está el colchón nuevo algo más cómodo porque pues de hecho mar y pues necesita algo así tía sí sí es que así es por lo que en su estado pues sí necesita algo cómodo para que ella duerma tranquila y a gusto y pues aquí está ahora sí mija dale las gracias aquí a todos y agradecerles porque mira tu sorpresa mija que llegamos y mira que tenemos aquí mil gracias y que dios me los bendiga donde quiera que estén y todos los que me están apoyando y ayudándome porque la verdad no sé en qué forma agradecerles toda esta ayuda y este apoyo con mi niño traigo algo en mi bolsa y se los voy a entregar de una vez a ver por aquí lo traigo por favor lo podemos checar pues son varios billetes los cuales se los entrego pues les va a servir mucho pues para los gastos que que próximamente van a tener gastos que vienen y que se aproximan pues para mar y para para los cosas o vueltas transporte y otras cosas que a la hora pues ya a la hora pues les va a servir mucho y principalmente a mar y la abuelita que no pues no ha dejado hasta ahorita a mar y cuidándola que me trajeron y muchísimas gracias la verdad como le digo bastante me va a ayudar este dinerito porque si como le digo ahorita mero ando las vueltas de mi niña y dios quiera que todo pase bien pues ya le digo fui al hospital me dijeron que iba a ser cesárea pero ahorita ya no ahorita ya me dijeron que puede tener la normal dice que esté en un dado caso que ya no pueda en este momento ahí le hacen la cesárea pero pues esperemos en diosito que todo sea así como le digo a ella échale ganas mi hija y ármate de valor le digo porque teniendo tu bebé normal le digo ya no vas a sufrir cuidarte porque pues pasa el dolor de que se alivia y queda con lo de la anestesia le digo de su operación su cesárea cuidarse más pero como le digo ella ya en este caso es que ahora sí que todo esto ya queda en sus manos de ella porque yo lo poco que ya pude ya ve usted como aquí la estoy ayudándola apoyándola en vueltas en estudios en comida en todo a mi niña aquí estoy con ella ahora sí que ya esto se lo dejo en sus manos de ella y de diosito que me la ayude me la cuide y como les digo mil gracias la verdad es lo que yo no sé en qué forma agradecerles y pagarles todo esto pero con diosito van a tener su recompensa que diosito me los cuide donde quiera que anden y donde quiera que estén muchísimas gracias ahora mi hija tú habla vamos a escuchar a mari gracias tío de todo lo que nos están ayudando y pues gracias también por mi colchón porque como dijera mi mamá nos fuimos a andar y pues llegamos con la sorpresa del colchón ahora sí a dormir bien mari a seguirse cuidando porque pues alguien alguien ya está a punto de ser parte de esta familia y pues ahorita lo más importante es mi nena porque pues la tengo que ver y cuidarla todo y pues se dijera como ya no va a echarle valor para lo del parto híjole pues ya estamos a unos cuantos días nada más sí ya nada más en un dado caso ya está ya esto ya dice ya porque la vida ya nazca dice ya está en su lugar y todo dice ya nada más que tenga un dolorcito o algún este unas señas que inmediatamente yo ya me la lleve directamente hasta el hospital que yo ya no vaya aquí a la clínica derecho al hospital y como le digo pues con esto que me están ayudando con eso tengo para ir a donde sea con mi niña y gracias ya les digo porque la verdad muchísimo me están ayudando que dios me los bendiga y que los ayude que porque la verdad todo este apoyo esta ayuda mire como me están ayudando y apoyándome que muchos me decían que no iba a poder pero mire gracias a ustedes y todos los que me apoyan mire aquí estoy ya con mi nena y échales ganas para que salga yo adelante con él parece que llegó el momento maria tienes dolores llegó el momento que ya hay dolores y eso significa que pues ya hay que irse al hospital tía si ya ahorita me la voy a llevar porque es lo que me dijeron que luego que empezara con dolorcitos o alguna señita que luego me fuera yo para el hospital pues está bien pues yo las voy a acompañar las acompaño nos vamos rápido está bien si me acompaña gracias y llegó la hora esperada donde pues una pequeña ya va a venir a este mundo enfrentando nuevas cosas de la vida nos vamos rumbo al hospital en el cual primero dios pues todo todo salga bien pues ya está de regreso mar y la tía lupe pues ya mire bendito sea dios ya llegamos ya le doy las adiosito ya está la bebé mire dalai y aquí ya mi niña ya igual la mamá marisabel ya llegamos gracias le doy a dios y a todos ustedes que me han ayudado mire bendito sea dios en casa otra vez con mi bebé y con mi nietecita y bueno de mi hija que se vaya bueno se llama ya dalai vemos a dalai pues ya viene al mundo pues al parecer pues todo salió muy bien día si gracias a dios pues si estuvo mi nenita internada porque ella fue la que ya que nació dice que le falta un poco de respiración y ya me la internaron ahí estuvo con oxígeno y todo pero bendito sea dios mire ya lunes ya el lunes nació ahí estuve todos estos días gracias a dios ya el sábado el viernes ya me dijeron que me le iban a dar de alta entonces ya el sábado ya fue un hecho que ya me avisaron que yo hiciera trámites para ir a papeles porque ya la niña estaba dada de alta y pues si mire gracias le doy a dios ya la niña ya la traje y aquí estamos ya en casa ya llegamos mire bendito sea dios bienvenida a dalai aquí a casa esperemos que la hambrita pues no se le vaya para que se alimente bien y dalai pues está ya ante nosotros claro pues enfrentando ya una nueva vida así es y aquí estamos mire con ella échale ganas para darla y la mamá que coma bien para que tenga mucha leche porque la bebita gracias a dios hasta ahorita mire está muy bien no llora ni nada y come muy bien que come bastante que come mi bebita y gracias le doy a diosito que todo salió bien valió la pena todo lo que he pasado con mis niñas y gracias le doy a diosito que mire he tenido la no sé las esfuerzo tanto esfuerzo hecho y todo esto todo ha valido la pena porque ya tengo aquí a mi bebita y a mi niña y entonces usted es la bisabuela pues gracias muchas felicidades por ese gran apoyo que le está dando a mar y porque sin usted que se hubiera hecho ella necesita de alguien más que la acompañe como hasta ahorita lo ha hecho tía gracias y aquí estoy mire lo único que le pido a diosito mucha ayuda vida y salud y gracias a todos los que me están ayudando con esta ayuda tengo mucho porque luchar con ellas y aquí estoy mire hasta donde dios me preste vida dejaré a mis nietecitas y a mi bisnieta porque ahora sí y aquí voy a estar con ellas todo lo que yo pueda y lo que esté en mis manos voy a hacer por ellas y mi vida hasta por dar por ellas con gusto la doy porque son mi adoración mis niñas gracias a todos que dios me los bendiga y me los cuide a todos la verdad por tanta ayuda que me han dado con mis nenas muchas felicidades mar y cómo te sientes hoy feliz feliz tiene una mamá que pues la quiera mucho que pues el que enfrentó ante muchas adversidades que hubo y le diste la oportunidad a dala y de venir a esta vida mar y gracias igual a ustedes y usted gracias por lo todo lo que me han ayudado y ahorita pues me ubica pues ya tiene muchas cosas ya dijera mi mamá ya no va a sufrir él no va a sufrir y viene con su tortísimo en el brazo con la torta ya lupe ya ve que no fue operación bueno ya no fue el parto normal por lo de la presión arterial pues fue una operación si eso fue lo que me dijeron porque de hecho ya me habían dicho que la podía tener normal pero en el momento pues mi niña ya de que nos fuimos ahí la checaron y todo y se le empezó a subir la presión como a la una de la mañana ya me bajaron a su que yo subiera para arriba para hablar con ella porque ya estaba llorando y se sentía mal entonces ya subí y hablé yo con ellos donde me dijeron que yo firmara porque dándome autorización para que le hicieran la operación porque por su presión ella no podía tener la normal dice porque la arriesgaban a otra enfermedad no me acuerdo qué enfermedad me dijeron entonces me dijeron que si yo estaba de acuerdo pero en ese momento lo único que pensé es en ella yo lo único que le dije pues si todo lo que sea en sus manos está y lo único que le pido a dios que nazca bien mi bebita y mi nietecita salga bien digo lo que a mí más me importa le digo si es darme autorización con mucho gusto lo doy y firmo cualquier papel que sea le dije por eso fue que le hicieron su cesárea y si mire y ahorita pues gracias le doy a dios ya todo pasó ella estaba tiene su cesárea su operación pero pues ya como le digo ya es otra cosa aquí en la casa ya cuidados y todo pero ya lo importante es que ya están las dos y las voy a cuidar todo lo que yo pueda voy a dar por ellas por las tres porque está la otra nenita también voy a estar aspirando a mi nietecita pues gracias y ya ve que la pequeña primero no se las entregaron luego por lo que mencionaron que estaba en un estado delicado tía sí sí pues es que le digo que si estuvo en estado delicado me dijeron ahí que nació la doctora que la atendió me dijo cuando salió y me dio la noticia que ya la niña ya este había nacido dice todo pasó bien dice su cesárea ya están las dos bien y me dijo dice le van a dar más información al ratito esperece ahí entonces ya me esperé eran como las dos y media cuando ya salieron y me dijeron que la niña se iba a internar porque le faltaba aire dice no podía respirar bien le dije yo que si está bien le dije todo lo que sea hagan todo lo que puedan por mi niña si me dijo no se preocupe entonces ahí estuvo internada y ya al otro día ya hablé con la pediatra y me dijo la pediatra dice que la niña tenía que estar internada porque esa enfermedad que le atacó de que no podía respirar era para seis días tenía que estar con oxígeno le pusieron catete le pusieron sondita en sus naricitas y así estuvo la bebita pero pues le digo gracias a dios ya después todo pues ya le quitaron le fueron retirando su casquito le quitaron su sondita y luego su catete ya me dijeron para tal día ya se la vamos a dar dice de alta cumpliendo sus seis días ya está dada de alta y gracias a dios le digo sí todo salió muy bien y mire ya aquí estamos con la bebita a mí me encantaría que sigamos avanzando porque porque pues para que vean que hay más sorpresas para ustedes por favor este marita lupe suscriptores seguidores pues todo lo que estamos viendo aquí es de parte de ustedes de este lado tenemos una bonita cuna por aquí la fruta hay otra cobijita aquí un portabebé y al fondo pues una bonita carriola cuantas cosas te llegaron mi amor y le vas a dar muchas gracias a todos los que te han ayudado mi hija cuando ya estés grande mi vida te acuerdas madre yo siempre mientras yo te voy a recordar eso darle las gracias a todos los que nos han apoyado nos han ayudado mi hija para que tú vengas al mundo porque mira cuántos regalos ya te dieron mi amor y gracias le das también a tu padrino porque mira aquí está tu padrino siempre al tanto con ustedes en mi vida míralo pudieras ver mi hija y todo que muy lindo sería para que hablaras con ellos mil gracias a todos por lo que le han dado a mi niña los regalos sorpresa los regalos que le han traído a mi niña muchísimas gracias y entre regalos coló el padrino guarache sí entre los regalos ya también llegó el padrino guarache mire aquí a ver a la bebé y aquí bendito sea dios porque la verdad me han ayudado demasiado y no sé en qué forma agradecerle pero lo único que le pido es a dios que algún día les mande su gran premio porque la verdad es demasiado lo que me han ayudado a mí con mis niñas mil gracias a todos que dios los bendiga donde quiera que estén y cualquiera que me haya apoyado que dios los cuide los bendiga y a usted especialmente padrino gracias de veras que este día que que asombroso es un día en el cual pues creo que no cabemos todos la alegría la felicidad que está provocando dalai pues está notando se está sintiendo en estos momentos y los cuales pues dalai la pequeñita la cual pues ya recibió sus regalos y la otra pues dalai pues lista lista para allá en este bonito mundo en el cual pues tiene una sorprendente mamá y una una bisabuela como dijo tía y por esta bebita es nuestra dijera dicho es nuestra pila nuestra fuerza para salir adelante y seguir a luchar por ella para que salga adelante mis niñas tres porque son mis amores mis vidas son mis niñas voy a seguir a luchar con ellas mientras dios me preste vida y salud no se preocupen por eso porque aquí voy a estar yo con ellas porque ahora sí como les digo me han ayudado mucho y yo estoy la verdad mil veces agradecida y no sé en qué forma hablarles porque lo que no me han ayudado es demasiado y con eso como creen que no voy a apoyar más a mi niña si me han ayudado demasiado esto me da más fuerzas para salir adelante con ellas con las tres con mis dos nietecitas y mi bisnietita que son mis mi vida mis amores son mis niñitas bueno pues gracias a todos y conmigo pues como ya nació mi hija pues ahora les doy gracias a dios que salió del hospital bien porque tenía oxígeno y pues ahorita ya está bien y ya estamos aquí en la casa gracias a dios gracias a dios y gracias a usted con mucho gusto véala y conozcala tómala está en sus brazos muchas gracias voy a recibir mi nueva misión aquí pues en mis brazos ahí está su hijadita como usted dijo órale ahí se la híjole de veras que qué emoción creo que ahorita me voy a voy a desmayar es algo que comparto con todos ustedes de hecho hasta me cuesta hablar un poquito de lo que estoy sintiendo al tener a mis brazos a Dalai sí a su padrino con su padrino Dalai hoy con su padrino el huarache híjole a ver si me acepta ahí tenemos el pollo de hecho ya está bien hervido pues ahora lo voy a hacer a un lado para poner lo demás ahí vemos a maijada si Dalai pues ahorita ya descansando y coloco si la cebolla y el ajo claro y a moverle y a mover la cebolla ya está un poco bueno ya se ya está frita y ahora pues pongo el tomate continuamos hoy con la combinación que se está haciendo ahora sí coloco las calabacitas ahí las tenemos las calabacitas se ponen a freír con el tomate con todo lo demás que ya se le puso y ya unos momentos más pues vamos a colocar el pollo aquí mismo feliz está mi bebé en su cunita que le han traído miren para que vean que sí lo agradeció mi nenita ya está durmiendo feliz de la vida en su cunita mi nenita está durmiendo sí durmiendo está miren en su cuna Dalai está ahorita pues ya descansando ahí en su cunita y sobre Mario con la escuela como se le va a hacer cómo va ella tía pues ahorita ya este fui a hablar precisamente ahora fui a hablar con el director para avisarle porque la semana pasada como me fui nada más de urgencias con la niña ya no le pude ni avisar qué problema sabía y me fui ahorita fui a hablar con él avisarle que la niña no había ido a la escuela porque éste se alivió entonces me dijo el director que no hay problema dice si ella ahorita dice ya se alivió que se cuide bien para que se componga bien se recupere entonces yo voy a ir todos los días me van a dar la tarea de la niña lo que va ella a hacer y ya en la tarde cuando ya salgan voy a entregar otra vez la tarea ella la va a hacer o la hace un día y a otro día yo la voy a entregar para que la niña siga estudiando dice para que le den su certificado de su primaria y gracias le doy a dios porque pues el director si me está entendiendo y me está apoyando mucho por eso van a seguir va a seguir marisabel en la escuela le damos un agradecimiento al director a los maestros que también se nota el apoyo y mar y pues ya ella está a punto de terminar ya la primaria si ya ya está por terminar ya por eso mismo le digo a ella que le eche ganas porque yo quiero que si termine su primaria y ya y pues ella decide porque como le digo si tú quieres seguir tu secundaria mija yo con mucho gusto te ayudo ya no sé cómo le hagamos con la bebé cuando ella se vaya a la escuela y no puedo quedar con la bebé cuidándola y ya ella se va a su escuela ya sale y otra vez ya encargarse de su bebita en eso yo la estoy apoyando mucho porque yo sí quiero que mis niñas sigan adelante con sus estudios porque para ella es una gran ayuda a su estudio y es otra vida la que ellas van a tener por eso aquí estoy con ella te digo mari pues me da mucho gusto que sigues estudiando no te has detenido pues ya con la escuela mari si pues sigo estudiando para superarme y todo por mi bebé para que ella tenga una mejor vida y pues ahorita yo tengo tareas ahorita que voy a entregar y pues este mamá pues me las va a traer y ya me las deja aquí ya las hago y después las voy a dejar otra vez así es que vas a seguirte superando eso es positivo en el cual pues el estudio se necesita y bastante mari si pues si pues como ahorita tengo a mi bebé pues voy a tener que seguir estudiando ya pues le voy a seguir a la secundaria y a ver si llego a la prepa vas a llegar y más si pues si pues ahorita pues ahorita va a seguir terminando mi primaria que termine pues no voy a la secundaria les doy gracias a dios a mi abuelita y a los maestros que me están ayudando y pues por darles las gracias pues voy a seguir ahorita con mis estudios cuando haya apoyo pues una hasta se anima mari a seguir adelante que bueno pues continúa con la con la superación el cual pues con el tiempo la vas a necesitar y mucho pues ya me están aquí ayudando los maestros y pues les doy gracias porque me están ayudando y gracias a ustedes y a mi abuelita también y gracias a dios voy a tomar por aquí un poco de caldo y claro se lo vamos a colocar a las calabacitas y le pongo más la preparación así es como va quedando dándole el sabor con el caldo de pollo y que no falte pues la yerbita y para darle otro sabor miren ahí están si y le pongo pues otro poco de sal el pollo pues lo tenemos de regreso así es como ya quedó el pollo combinado con lo demás vamos a esperar que esté listo el arroz aquí el humito nos invita ya para servir en estos momentos y luego luego nos vamos contra la pierna del pollo las calabacitas y todo lo demás que se le puso y por aquí que no se nos escape y por aquí le ponemos el arroz y así es como quedó gracias y pues ahorita voy a comer y gracias a dios pues voy a comer bueno pues para comer con mi abuelita para que quede grande y fuerte y les doy muchas gracias a dios y a usted la alimentación es muy importante mari si porque dalai pues también necesita ser bien alimentada pues ahorita ya se sirvió el pollo si pero bueno pues gracias buen provecho pues mire que riquísimo vamos a comer gracias a dios y a todos los que nos están apoyando la verdad yo no esperaba comer ahorita esto pero muchísimas gracias y que dios los ayude porque en el comer está el vivir y ahora sí que vamos a comer y gracias porque mire ahorita lo que le sirvieron a mi nietecita va a comer muy rico y muy sabroso para que tenga mucha leche para su bebita y muchísimas gracias a todos y que dios me los bendiga buen provecho a un lado nos acompaña el tío sergio también gracias tío buen provecho tío gracias a ustedes muchísimas gracias este que nos hayan preparado este alimento para aquí para la muchacha y a ustedes que nos han apoyado adelante tío gracias es hora ya de recibir el pollo y muchas gracias muchísimas gracias porque yo la verdad ahorita nos queda un camino largo por recorrer para con mi nieta y con mi bisnietita pues ahora sí que dios nos bendiga y nos ayude muchísimo para este camino que nos queda por recorrer y muchas gracias a ustedes y a todos y también yo creo que ustedes están invitados aquí en la mesa para que comamos un poquito lo que dios nos puso aquí en la mesa es para todos nosotros muchas gracias y si el camino es largo y gracias con permiso aquí las voy a acompañar tía así es bueno pues así voy a hacer una pruebita pues aquí con el arroz pues sí que está sabrosa la tortilla y también el arroz y le ponemos le ponemos algo de sabor pues ahí voy ahí está de regreso hasta el gallo y la gallina pues están muy felices ahí los tenemos por aquí es donde anda ahora ya buscando un lugar pues donde donde despedirme y por qué no aquí donde está la milpa y me da mucho gusto que la tía Lupe pues tiene si tiene sus cejotes o frijol hay bastante suscriptores y seguidores muchas gracias gracias nuevamente porque ustedes al ver un comercial de allí aportaron hoy para estas ayudas muchas gracias por seguir apoyando continuamos y claro ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña gracias gracias